Bienvenidas princesitas y princesas al campamento reality princess beauty 2016 en este campamento ustedes van a recibir una formación integral de modelaje, modelaje para fotografía, proyección de televisión, etiqueta social, teatro, expresión corporal. En este campamento ustedes van a poder pulir todo su talento y van a desarrollar su personalidad. Espero que en este campamento ustedes también puedan formar una linda amistad entre ustedes y que lo disfruten mucho. Así que bienvenidas nuevamente al campamento reality princess beauty guayas 2016. ¡Bravo! 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 ¡ abbiamo Artist, ¿Vas a aprender bastante? Listo, muy bien. Chócala. Bien. ¿Y usted cómo estás? Muy bien. ¿Muy feliz o triste? Muy feliz. Porque vas a aprender bastante. Vas a ver cámaras de televisión, vas a salir en la televisión, etc. Pero estás muy famosa. Muy bien. Le vas a ver un autógrafo, ¿verdad? Cuando seas famosa me das un autógrafo, ¿correcto? Ok, un beso a tu mamá. Gracias. Gracias, mami, por apoyarme. ¿Qué más? ¿Tienes hermana? A ver, dile a estos hermanos que los quieres también, a ver. Los quiero, hermanos. Y vas a aprender bastante. Dile que vas a ser el supermodelo. Voy a ser supermodelo. Listo. Y otro besito, a ver para tu mamá. Gracias. Hola, ¿estás feliz? Sí. ¿Vas a aprender bastante? Muy bien. Dale un besito a tu mamá, a ver. Eso. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Vas a aprender bastante? Dile a tu mamá que te quiere mucho. Dile, mami, te quiero mucho. Dile. Y el beso. ¡Guau! ¿Estás feliz? Sí. Y le vas a decir a tu mamá que vas a aprender mucho y vas a ser el supermodelo. Ajá. Pero dile, mamá, voy a ser el supermodelo. Mamá, voy a ser el supermodelo. Y el beso. ¡Guau! Y tú, a ver. ¿Estás feliz? Sí. ¿Vas a aprender más amistad? Sí. Listo. Y dile a tu mamá que la quieres mucho y te le mandas un beso. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y tú cómo estás? ¿Estás feliz? Sí. De conocer nuevas amistades, ¿no? Sí. Y de aprender a modelar y salir a la televisión, ¿correcto? Sí. ¿Te das un besito a tu mamá? Sí. ¡Guau! ¡Guau! Hola, ¿cómo estás? ¿Feliz? Bien. Más o menos. Venga a ver, que se demuestra esa felicidad, una sonrisa cada vos. Y claro. ¿De dónde eres de Guayaquil? ¿Estás feliz de haber venido al real? Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y tú de dónde eres? ¿De Guayaquil? Sí, soy de Guayaquil. ¡Muy bien! ¿Estás feliz de estar aquí? Muy feliz. ¿Vas a aprender bastante? Sí. Sobre todo de tus miedos a la cámara. Sí. La cámara ahora es tu mejor amiga. Chócala. Bien. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Súper feliz! Tiene esta cara de felicidad, contenta. ¿Dónde eres? Estoy viviendo en Irán. Perfecto. Y vas a aprender bastante acá con nosotros. ¿Vas a ver? Obvio. ¿Qué le dices a Mac? ¿Allá? ¿No lo conoces a Mac? ¿Ya lo vas a conocer? Yo no lo conozco. ¿Ya lo vas a conocer por un tanto? Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Muy contenta. ¿Dónde eres? De Novol. ¡Qué chévere! Esta es la maricita, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Y te sientes bien aquí en esta reality? Ajá. Estoy un poco nerviosa, pero estoy contenta de estar aquí y de haber clasificado. Muy bien. Y vas a aprender bastante. Te cuento. ¿Vas a ver? Ojalá. La cámara va a ser tu mejor amiga de ahora en adelante. Eso espero. Listo. Un besito. Muy bien. ¿Y tú? Hola. ¿Todo bien? ¿Te gusta? Sí. ¿De dónde eres? De Guayaquil. ¿Te gusta mucho aquí en esta reality? Sí. Vas a aprender bastante. Vas a estar siempre con las cámaras. Y esto es lo más importante. ¿Ya? Y nos mandalo un beso a tu mamá, que por ahí te contaron que es modelo tu mamá, ¿no sabes? Sí. ¿Cierto? ¿Cierto que es modelo tu mamá? El tiro. Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás viendo? Sí. ¿Te gusta? Sí, gusta. Las cámaras, las luces, todo eso, ¿no? Listo. ¿Y de qué colegio eres? Ann Sullivan. Ah, chévere. Y mándale un saludo a tu mamá. Un saludo a mi colegio Ann Sullivan, de parte de Gabriela. ¿Y a tu mamá? Y a mi mamá también. ¿Y te gusta entonces? Sí. ¿Chocla? Gracias. A ver, tú te hablas bastante y solo te me ríes. ¿Cómo te sientes bien? Excelente. ¿Te gusta compartir con las ciudadanas amistades? Sí, yo he hecho nuevas amigas aquí. Muy bien, te felicitamos y espero que aprendes bastante aquí en este campamento. Gracias. Gracias. Y un saludo a Andrea la reportera. Uy, Andrea, no estoy mal. ¿Y tú cómo estás? ¿Por qué? Esa cara es conocida por ahí. Por ahí teníamos a Omar cuando estuvimos en tu colegio. ¿Qué le dices a Max? ¿A qué? A Max. Que... Es muy feo. Que no, que me gusta mucho y que es muy guapa y muchas besitas. Muchas gracias. De nada. ¿Qué sientes? Me siento muy feliz. No tengo palabras para decirlo, pero me siento muy alegre por estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy feliz por estar aquí. Es muy divertido conocer a diferentes amigas, nuevas amistades. Muchas gracias. Gracias. Y tú, a ver, no tenés forma. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te gusta? Me encanta. Bienvenida. Bienvenida. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Mandré? ¿Feliz? Sí, muy feliz porque ese es mi sueño de ser modelo. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenido. ¿Y tú? Me siento muy bien estando aquí porque mi sueño sería una supermodera. Muy bien. Y bueno, creo que estoy a acabar de ser muy bien. Perfecto. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Tienes nervios? Sí, un poquito. Pero muy pronto lo vas a salir de ser nervios. Sí, muy pronto. Sí. Porque ya te llevas bien con la cámara. Mira, ya hablas. ¿Te mandas un besito más? Sí. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Pero te asustas? No. Bienvenida a Pensef YouTube. ¿Y tú? Bien. ¿Feliz? Sí. ¿Serviosa? Un poco. Pero muy pronto vas a salir de ser nervios, ¿correcto? Bueno. Listo, gracias. Y ahora. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Rumba. Mi cuerpo pide. Rumba. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Latinoes, manos en el aire. Demuestren en el baile lo que saben hacer. Empezó el party, Kylie Menea la cintura, no lo dejes caer Porque he empezado la rumba Mi cuerpo pide Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Mi cuerpo pide Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Espero que entiendas que Cuando bailamos así se siente el ambiente Bienvenida, princesa Juni, guay a los niños y sexo Empezó la rumba Bienvenida, princesa Juni, guay a los niños y sexo Abriba las manos De lao a lao Sube tu bandera De lao a lao Si eres latino